Bienvenidos a descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver entornos complejos y juegos. Este va a ser el último vídeo ya sobre el tema de los juegos. Hasta ahora hemos visto el minimax, hemos estado unas mejoras y lo que vamos a ver hoy es básicamente lo que sería ver entornos más complejos, ciertas complejidades como puede ser que haya temas de azar, como lanzar dados o bajar cartas, cosas así. O que en un momento dado el entorno no sea totalmente observable, sea parcialmente observable, etc. Y también por último, al final del todo, vamos a ver algunas alternativas que se pueden utilizar, de algoritmos que se pueden utilizar dentro de lo que son los juegos que no están basados en minimax, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por lo que son los entornos estocásticos, ¿de acuerdo? Son aquellos donde hay azar, como digo. Y, bueno, pues lo que se suele hacer es que se amplía lo que es el grafo, ¿vale? El grafo de búsqueda con nodos max y nodos min, vamos a introducir un nuevo tipo max, perdón, de nodo, que se llaman nodos de posibilidad, ¿vale? Chance nodes en inglés. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a ir intercalando entre cada nodo max y cada nodo min, ¿vale? Recordar que el árbol de búsqueda era nodo max, nodo min, nodo max, nodo min. Según íbamos avanzando los niveles, íbamos alternando entre max y min, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que entre cada max y cada min vamos a tener un nivel más que se llaman nodos de posibilidad, ¿vale? Y, bueno, pues para poderlo simbolizar de una forma que sea, luego veremos un ejemplo, para que sea una forma, bueno, pues sencilla de ver cuál es cada tipo, pues recordamos que los max tenían un triángulo con el pico para arriba, el min tenía un triángulo con el pico para abajo, bueno, pues los nodos de posibilidad los vamos a simbolizar como círculos, porque recordad que los nodos hoja, los nodos de destino, los nodos que en un momento dado, pues serán nodos que indicaban que se había ganado, se había perdido el juego, bueno, pues se podían simbolizar como cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma, de una forma rápida se va a ver cuál es cada tipo de nodo. Bueno, los nodos max o los nodos min, lo que van a tener como hijos son este tipo de nodos, ahora veremos un poco cómo funcionan. Y los nodos de posibilidad, este tipo de nodos, ¿qué van a tener como hijos? Bueno, pues lo que van a tener como hijos son cada una de las posibilidades, por eso se llaman así, que hay dentro de ese azar, ¿no? Es decir, si por ejemplo es tirar dados, pues si son dados de 6 caras, pues si es un dado, pues tendremos 6 posibilidades, ¿no? Del 1 al 6. Bueno, pues lo que vamos a evaluar es qué pasa si sacamos un 1, qué pasa si sacamos un 2, qué pasa si sacamos un 3, etc. Entonces, en realidad los hijos de estos nodos de posibilidad, pues son los posibles resultados azarosos que se pueden dar, ¿no? Entonces, aquí hemos redefinido, he redefinido la definición que teníamos hasta ahora de minimax. A este tipo de algoritmos se les suele llamar SPECTIMINIMAX. No hay que confundirlo con el SPECTIMAX que vimos en el vídeo anterior. El SPECTIMAX que vimos en el vídeo anterior estaba basado en el hecho de, bueno, pues para, en vez de jugar de forma óptima, vamos a jugar de una forma menos óptima, ¿vale? Para poder definir diferentes niveles de, por así decirlo, de inteligencia, ¿vale? Aquí, este se llama SPECTIMINIMAX, ¿vale? El SPECTIMINIMAX, lo que va a utilizar, bueno, se va a basar en lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a empezar por el minimax. En vez de empezar por lo que vimos del H-minimax en el vídeo anterior, vamos a empezar por el minimax para ver, para ir poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, en el minimax recordemos que teníamos varios casos, era si hemos llegado, si el estado en el que estábamos era el objetivo, si era el jugador max o era el turno del jugador mi, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que meter uno más, que es si estamos en un nodo de azar, ¿de acuerdo? Un nodo de estos de los de posibilidad. Entonces, tenemos que meter un caso más. Si estamos en el objetivo, como siempre, pues tenemos que utilizar la función de utilidad para saber si hemos ganado, si hemos perdido, si hemos empatado, lo que sea, ¿de acuerdo? Si estamos en el max o en el minim, pues como hasta ahora, es decir, lo que hacemos es que aplicamos, cogemos el máximo o el mínimo de sus hijos, ¿de acuerdo? Eso es como hasta ahora, no hay diferencias. La diferencia va a estar aquí. ¿Cómo vamos a computar estos nodos de posibilidad? Bueno, pues en vez de utilizar la función max o la función minim, lo que vamos a hacer es una suma ponderada. Bueno, ya sabéis que las sumas ponderadas, en definitiva, es coger cada uno de los valores, multiplicarlos por algo, por un peso, normalmente se les suele llamar peso, y sumarlo todo, ¿no? Entonces, es un sumatorio. ¿Qué vamos a sumar? Pues lo que vamos a sumar es lo que tenga cada uno de sus hijos, realmente, recordad que los nodos de posibilidad pueden tener como hijo, o un nodo max, o un nodo min. Entonces, cogemos cada uno de esos valores, ¿vale? Y lo multiplicamos por la probabilidad de que se dé ese resultado. ¿Vale? Pues imaginaros que si nosotros estamos tirando un dado, pues la probabilidad de que salga, por ejemplo, un 5 es un sexto, ¿vale? Porque pueden darse 6 resultados y son equiprobables. O sea, es decir, cada uno de los resultados puede darse la probabilidad en la misma. Entonces, realmente sería un sexto. Entonces, cogemos el valor que nos haya dado el nodo hijo, lo multiplicamos por un sexto, cogemos luego el siguiente hijo, lo multiplicamos por un sexto, etc. Así, 6 veces, y por último, lo sumamos todo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la R es un resultado azaroso, hacemos la suma ponderada de cada uno de los resultados del azar, multiplicados por sus probabilidades. En esto, bueno, pues si son dados, como digo, son probabilidades equiprobables, es decir, que todos tienen la misma probabilidad. Pero si, bueno, pues fuera otro tipo de juego, pues puede ser que haya más probabilidades, menos probabilidades. Entonces, cuando tenemos dos dados, pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que, bueno, pues imaginaros que el 2, nada más que puede darse si sacamos un 1 y un 1. Entonces, nada más que hay una posibilidad entre 12, por así decirlo. Pero, por ejemplo, yo que sé deciros el 8, pues hay más posibilidades de que salga un 8. ¿Por qué? Porque puede salir, por ejemplo, un 2 y un 6, un 3 y un 5, un 4 y un 4. Entonces, por eso digo que hay que tener en cuenta qué probabilidades tiene de que salga cada uno de los valores, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Como siempre, pues como veis, utilizamos la suma ponderada. Si no entiendo bien la suma ponderada, como veis, es que se utiliza en todos lados. Pero básicamente es eso, es decir, coger cada uno de los valores, se multiplica por un peso, en este caso la probabilidad, y se suma todo. Entonces, como digo, bueno, como veis no hay muchos cambios. Básicamente, el cambio está en esta tercera línea porque metemos un nuevo tipo de nodo. Ahora vamos a dar un ejemplo, a ver si de esa forma queda del todo claro, ¿de acuerdo? Pues bien, esto sería un árbol, sí, muy esquemático, porque como veis es que es muy grande, ¿vale? Como podéis ya imaginar. Bueno, pues un poco esquemático de lo que sería un árbol de búsqueda asociado al Specti Minimax, ¿de acuerdo? Empezaríamos, por ejemplo, con un nodo de búsqueda Max, ¿vale? Un nodo Max. Y el nodo Max, en vez de tener como hijos nodos Mil, lo que va a tener como hijos son nodos Azar, ¿de acuerdo? Por eso he puesto aquí estos círculos, en principio imaginad que fuesen 5 posibilidades, ¿vale? Entonces el Max puede realizar 5 acciones diferentes, ¿vale? Entonces lo que está diciendo es, vale, si yo hago esto, si hago esta acción, por ejemplo, y llegamos aquí, y aquí hay, ahora hay Azar, ¿vale? Yo realizo esta acción y ahora ya aquí hay un tema de Azar. Bueno, pues ahora, por ejemplo, tirar, sea un dado o lo que sea. Bueno, pues se pueden dar X posibilidades, en este caso 5, ¿vale? No serían un dado, no serían 5, pero bueno, vamos a suponer que es un tema de Azar y que hay 5 posibilidades. Y que cada una de esas posibilidades son equiprobables, es decir, que puede darse cualquier una de ellas. Por eso, la probabilidad de que sea de cada una de ellas es de un quinto. Bueno, pues, cada uno de estos resultados, lo que vamos a hacer aquí con Min, es que calculamos todo esto, y una vez que lo hayamos calculado, lo multiplicamos por un quinto. Calculamos la rama de aquí, y luego una vez que nos haya dado, pues lo multiplicamos por un quinto. Y todo eso lo sumamos y sería lo que tenemos que poner aquí. Por supuesto, una vez que tenemos aquí los valores, pues tenemos que comparar cada uno de ellos, ¿vale? Cada uno de estos nodos, para, bueno, pues ver cuál es el máximo. Ahí no habría diferencia. Aquí en Min es igual, ¿vale? Imaginaos, esto es un nodo Soja, ¿vale? Nodos resultados, aquí cada día hay diferentes resultados, y esto es un nodo Max. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es el máximo, el máximo de todos estos, es el 2, ¿no? Porque 2 menos 1, 1, menos 1, 1, pues el máximo es el 2. Pues este 2 lo mismo lo multiplicamos por un quinto, porque cada uno de ellos tenemos que multiplicarlo por la probabilidad de que se dé. Entonces lo multiplicamos por un quinto y eso nos daría un resultado, en este caso dos quintos, ¿vale? Aquí habría dos quintos. Pero aquí habría otro resultado, aquí habría otro resultado, aquí otro y aquí otro. Y cada uno de ellos tendríamos que multiplicarlo por un quinto. Una vez que los tenemos todos, se suman y se ponen aquí. ¿De acuerdo? Y lo mismo, aquí habría un resultado, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Y lo que tenemos que hacer en este caso es coger el mínimo. En vez de coger el máximo, tendríamos que coger el mínimo, ¿de acuerdo? De esos resultados. Eso es lo que daría el valor de aquí, del mínimo. Y, como hemos dicho antes, pues se multiplica por cada una de las probabilidades y aquí se cogería el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, simplemente entre cada nodo min y cada nodo max se van emitiendo un nivel que sea de nodos de azar. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que el número de nodos se duplica. Mejor dicho, el número de niveles se duplica. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a, es decir, el número de niveles en los que vamos a profundizar. Si, por ejemplo, antes teníamos, mejor dicho, 10 niveles, ¿vale? 10 niveles entre max, min, max, min, max, min, ¿vale? Entonces teníamos 10, pues ahora resulta que se reducen a 5, porque realmente otros 5 tienen que ser de azar. Además, en muchos juegos de azar hay muchas posibilidades. A lo mejor aquí he puesto 5, ¿vale? Pero tirar un dado son 6, un dado de 6 caras, pero imaginaos un dado de 20 caras. O imaginaos en un momento dado otro tipo de juego de azar o de azar, que pueden ser, bueno, pues pueden ser incluso cientos o miles de posibilidades diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que hay una explosión, hay una explosión, bueno, pues de, o sea, combinacional de un montón de opciones diferentes que se pueden dar, con lo que el árbol crece muchísimo. O sea, si ya tenemos un problema con el tema de que los árboles mini, max, ya tenemos un problema de rendimiento, al introducir el azar, el problema se multiplica nada más de una manera bestial, ¿no? De una manera, bueno, pues como digo, una explosión exponencial de todos estos cantidades, tanto de tiempo como de espacio ocupado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos lidiar un poco con todo ese tema. Bien, en cuanto a la implementación, creo que queda más o menos claro, porque realmente lo que vamos a tener, en vez de dos tipos de nodos, vamos a tener tres, entonces tenemos que tener tres funciones, en vez de dos, tenemos tres funciones, en vez de valor max, valor min, pues tenemos valor max, valor min y valor azar, por así decirlo. Y bueno, pues en el valor azar lo único que tenemos que hacer es llamar a los nodos hijos y hacer una suave ponderada, ¿de acuerdo? Lo único que, bueno, pues al valor azar hay que indicarle si sus hijos van a ser valores max o min, o sea, pero vamos, que tampoco, yo creo que tampoco es demasiado complicado de verlo. En cuanto a otro tipo de cosas que hemos visto en los vídeos anteriores, ¿vale? Pues decíamos que podemos utilizar el H minimax, que en definitiva definirá la profundidad máxima y la función de evaluación. Realmente, esto ahora cobra una importancia mucho mayor. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si aplicamos minimax, pero solamente lo ampliamos con Specti minimax, pues tenemos un montón de nodos y muy poquitos niveles, y bueno, pues aquello se nos va de madre enseguida, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos que aplicar otra vez técnicas de profundidad máxima y función de evaluación. La profundidad máxima se aplica exactamente igual que hemos visto en minimax. No hay demasiada complicación, ponemos un nivel máximo y llegamos a este nivel y ya está. ¿Cuál es la diferencia? Pues que normalmente los niveles máximos siempre se hablan de niveles que tengan que ver max y min, ¿vale? O sea, los nodos de azar es como si no se tuvieran en cuenta. Entonces, en este caso, pues si antes ya llegábamos hasta el nivel 5 o 6, pues a lo mejor ahora llegamos nada más que hasta el nivel 2, ¿vale? Porque puede pasar, ¿no? De hecho, no estoy diseñando ninguna barbaridad. Muchas veces hay juegos que se bancan y todo eso porque llegan a un nivel 2, máximo 3, pero no llegan a max, ¿vale? Como digo, pues la profundidad máxima se aplica exactamente igual. Y la función de evaluación, pues también exactamente igual. Tenemos que definir la holística, que evalúe ese estado y ver lo prometedor que sea. Una peculiaridad muy importante es que al introducir el azar, pues eso va a influir mucho, ¿vale? En los valores estimados. Es decir, las funciones holísticas que utilicemos aquí con SPECT y MINIMAX tienen que ser mucho más precisas, mucho mejores que lo que hemos visto en HMINIMAX, ¿de acuerdo? Porque tienen que ser mucho más precisas porque influye muchísimo, ¿de acuerdo? Si veis por ahí algunos vídeos o si hacéis vosotros algunas pruebas, si veis alguna documentación, vais a ver enseguida que, bueno, pues la influencia es bestialmente más grande. Entonces tenemos que conseguir una heurística que sea lo más precisa posible y que al mismo tiempo no nos lleve la misma vida calcular, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dos únicas peculiaridades, como digo. La complejidad, simplemente por poner un poquito de lo que hemos dicho con matemáticas, pues es mucho mayor porque pasamos de orden de B elevado a M, recordad que B es la cantidad de ramificación, ¿vale? Y M es el nivel hasta el que llegamos, pues pasa a ser del orden de B elevado a M por N elevado a M, ¿de acuerdo? Es decir, aquí sería B elevado a M igual, pero tenemos también N elevado a M. ¿Qué es M? Pues el N es el factor de ramificación de los nodos de azar, ¿de acuerdo? Las opciones que tenemos. Y N muchas veces es bastante grande, por lo que encima lo tenemos que elevar a M, que es el número, o sea, el de la profundidad máxima, pues entonces aquello crece muchísimo. Ahora la pregunta es, ¿aparte del tema de la profundidad máxima y la función de evaluación, ¿se pueden aplicar otras técnicas como técnicas de poda, como hemos visto en los vídeos anteriores? Bueno, pues esa es una de las grandes pegas que tiene Spective Minimax. Cuando tenemos azar, no se puede aplicar directamente a ningún tipo de poda, ni siquiera a la alfabeta, ¿de acuerdo? Ahí no se puede aplicar. Las razones, bueno, son demostraciones, prefiero que en un momento dado, pues si tenéis interés, las veáis en algún vídeo, algún libro y demás, pero básicamente lo que viene a decir es que los valores con los que estamos tratando no van a ser valores exactos, sino que son valores que tienen que ver con la probabilidad. Entonces, si nosotros en un momento dado comparamos rangos, esos rangos realmente no son, o sea, esos valores no vienen dados por un valor exacto, entonces podemos comparar, aunque sean rangos, pero de valores exactos. Sino que como son probabilidades, ¿vale? Pues claro, a lo mejor resulta que estamos dejando fuera de rango, creemos que estamos fuera de rango, pero realmente eso es porque la suma ponderada no se ha dejado en un valor fuera de rango, pero eso no quiere decir que ese rango no coincida con el otro, ¿no? No se, no, o sea, decir, la intersección de ambos rangos no sea verdadera. Entonces, como digo, la cosa se complica bastante, quizá yo no lo explico del todo bien, pero básicamente la razón es esa. Como digo, las demostraciones son más complicadas, matemáticas y demás, pero básicamente la razón es esa, que no son valores exactos, sino que lo que tenemos son probabilidades, entonces no se puede utilizar las técnicas que hemos visto hasta ahora de poda, en especial la alfabeta. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, pues lo que se puede hacer son unas técnicas, luego veremos más adelante algún, por lo menos un poco sobre ellas, y, bueno, en la parte de aprendizaje por refuerzo, pero que sean técnicas, pues las queréis buscar, pues si queréis echar un vistazo, se llaman simulaciones Montecarlo. Ya sabéis que dentro de la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con el azar, técnicas que tengan que ver con el azar, algoritmos que tengan que ver con el azar, se les suele poner la coletilla de Montecarlo, ¿de acuerdo? O nombre de Montecarlo. Y en este caso, bueno, pues ya os digo, son técnicas que se hacen en el aprendizaje por refuerzo, y, bueno, pues se llaman así simulaciones Montecarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, es que en vez de aplicar todo aquello que hemos visto, de podas alfabeta o podas hacia adelante, pues lo que tenemos que hacer es aplicar estas técnicas, para intentar minimizar el uso de recursos. Ya os digo que esto va a ser una importancia bestia, o sea, el mayor problema que tenemos cuando introducimos el azar, es que se va de madre, ¿no? Luego, más adelante, en el aprendizaje por refuerzo, compararemos precisamente el aprendizaje por refuerzo con este tipo de técnicas. Y de hecho, este tipo de técnicas, el de Specti Minimax, son un poco la base del aprendizaje por refuerzo a la hora de implementarlo con algoritmos de búsqueda. Entonces, bueno, pues no agobiaros mucho, simplemente yo creo que es entender que tenemos tres tipos de nodos, un nodo hace el máximo, otro hace el mínimo, y el otro hace la suma ponderada, o sea, que básicamente, es eso, no hay más. Y vamos alternando entre los tres tipos de nodos. Y no hay mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, bueno, qué pasa cuando los entornos que tenemos, pues, no son totalmente observables, sino solamente parcialmente observables, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer como una división. Por un lado, tenemos los entornos parcialmente observables deterministas, y por otro lado, vamos a complicarlo ya cuando tenemos entornos parcialmente observables, pero además también con azar, o sea, es decir, la mezcla de ambos. De momento, vamos a ver lo que es la base, es decir, parcialmente observables, pero en los que son deterministas, es decir, que no interviene el azar para nada. O sea, es como coger el Minimax y a ver cómo cambiamos el Minimax para poder, en un momento dado, utilizar lo que son entornos parcialmente observables. Aquí, la verdad, es que, después de la documentación, básicamente lo que hacen es aplicar técnicas que vimos cuando estuvimos viendo las búsquedas complejas, ¿de acuerdo? Cuando estuvimos viendo las búsquedas complejas, vimos ya con una serie de técnicas, no recuerdo bien si fueron un par de vídeos, sobre cómo tratar con entornos parcialmente observables. Y realmente, eso es lo que hacen, ¿de acuerdo? Eso es lo que se hace. Entonces, para no repetirlo otra vez todo de nuevo, simplemente acordaros que había unas técnicas que, por ejemplo, algunas eran técnicas de, bueno, pues de planes de contingencia y cosas así, bueno, pues yo os remito a los vídeos de, precisamente, de entornos parcialmente observables dentro de lo que fueron luego las búsquedas complejas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente por matizar algunas cosas, puedo decir que también se basan en estados de creencia, ¿vale? Que, es decir, los nodos de estado, en vez de ser nodos, por así decirlo, en los que, o sea, los nodos, mejor dicho, en vez de ser nodos de estado en el cual tenemos esta situación, pues lo que tenemos que ver es, bueno, pues creemos que estamos en esta situación, ¿vale? O en un momento dado podemos hacer un conjunto, ¿vale? Cada nodo era un conjunto en el cual incluía todos aquellos estados en los que eran congruentes con nuestra, con cómo podríamos estar en este momento, ¿no? De todas formas, no quiero profundizar mucho, como digo, porque hay, no sé si uno o dos vídeos, creo que fueron un par de vídeos, que trataban todo este tipo de técnicas con los estados de creencia, con los planes de contingencia y demás, y mejor que los veáis allí, ¿de acuerdo? Sí que deciros que, bueno, en cuanto a temas de juegos en concreto, pues realmente lo que tenemos que hacer son estimaciones sobre el adversario, o sea, lo que hacemos incluso cuando nosotros jugamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos jugando a un juego de cartas, pues nosotros lo que hacemos es, bueno, vamos a hacer estimaciones sobre qué cartas llevan el resto de jugadores, ¿no? Cuando jugamos al póker y cosas así, en base a la información que nos van dando, o en base a las cartas que van saliendo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que hacer. Y, bueno, pues, a la hora de hacer esas estimaciones tenemos que representarlas de alguna forma, tanto los estados de creencia como las estimaciones tenemos que representar de alguna forma, y esas representaciones tienen que ser compactas, ¿vale? Porque, como digo muchas veces, pues, bueno, lo dije en aquellos vídeos, lo repito un poco ahora, cuando tratamos con estados de creencia, se nos puede ir, sobre todo en espacio, se nos puede ir muchísimo, entonces, más que en tiempo. Entonces, tenemos que hacer representaciones compactas. ¿Cómo se suele hacer eso? Bueno, pues se suele utilizar la lógica, ¿de acuerdo? La lógica es la que en un momento dado nos da esas representaciones, sobre todo la lógica de primer orden o de orden superior, para poder hacer esas representaciones. Entonces, lo que vamos a hacer, a partir de, bueno, de casi que ya, es volver a la lógica y vamos a ver, por un lado, vamos a terminar de ver la lógica de proposiciones, ¿vale? La lógica más básica, luego veremos la lógica de primer orden y, por último, lo que son representaciones, ¿vale? Lo que se llama sistemas basados en conocimiento, que son representaciones de lo que es la información, pero con técnicas, o sea, con eso de lógica, ¿no? Es decir, con las herramientas que nos da la lógica. Vamos a ver, también hay una serie de técnicas, ya lo vimos también cuando estemos viendo lo que se da las búsquedas complejas, y es que se basan en que tú actúas, ¿vale? Son estrategias que puedes tú determinar, que tú puedes hacer, que en un momento dado da igual lo que haga el adversario, porque tú supones que esa estrategia es una estrategia ganadora. Entonces es como, me da igual lo que haga el adversario, porque si hago esto, esto y esto y esto, estaré más cerca de ganar, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de estrategias, pues también se pueden aplicar dentro del juego. Entonces esto lo que podemos hacer es que, bueno, no vemos, no vemos, o sea, estamos en un entorno en el que prácticamente no vemos casi nada, y lo que hacemos es que, bueno, aplicamos estrategias para ganar al adversario, o intentar ganar al adversario, pues que son estrategias que tenemos ahí implementadas, y decimos, venga, pues vamos a hacer primero esto, luego esto y luego esto, y lo más seguro es que de esa forma nos acerquemos a la victoria. Por supuesto, al ser un entorno no observable totalmente, pues no estamos seguros 100%, pero bueno, a veces que es así, ¿de acuerdo? Y simplemente comentaros también que tampoco quiero entrar mucho en ello, porque muchas de estas técnicas, en definitiva, no son del todo eficientes, y se mejoran con otro tipo de técnicas, que son técnicas de toma de decisiones. Entonces, ya dentro de lo que es el enfoque de grafos, una vez que terminemos con juegos, la siguiente, o no sé decirlo, la siguiente área que vamos a tratar es el área de toma de decisiones, y ya después de toma de decisiones tendríamos lo que es el aprendizaje por refuerzo. Entonces, más adelante, lo que quiere decir es que más adelante vamos a ver técnicas de toma de decisiones que son más eficientes a la hora de tratar con este tipo de problemas, de entornos parcialmente observables, ¿de acuerdo? Sobre todo con temas, por ejemplo, de los Pondipi, por ejemplo, el Parcial Observable, el Barcode Decision Processing, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando veamos eso, pues vamos a ver técnicas más eficientes y a lo mejor, bueno, pues explicar todo, por así decirlo de nuevo, coger todo lo que vimos en búsquedas complejas, traerlo aquí, mezclarlo con lo de minimax, que tampoco es demasiado complejo, pero bueno, la mezcla me refiero, y todo eso, hacer un montón de vídeos sobre este tema, cuando al final, cuando veamos toma de decisiones, vamos a ver técnicas mejores, por eso no he querido entrar demasiado, y bueno, pues simplemente lo comento, si lo queréis, echar un vídeo a los vídeos, o sea, perdón, echar un vistazo a los vídeos, y de esa forma, bueno, pues mezclarlo con lo que habéis visto hasta ahora, bueno, pues queda como un poco como ejercicio para vosotros, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que nos queda es mezclar ambas cosas, mezclar lo que son los entornos parcialmente observables con los entornos estocásticos, en los que hay azar, entonces, bueno, aquí la cosa se complica bastante, porque si ya el hecho de meter azar dentro de lo que son los minimax, y ya ha complicado la cosa muchísimo, si encima metemos entornos parcialmente observables, la cosa, bueno, pues se desmadra, ¿no? Entonces tenemos que intentar aplicar algún tipo de técnica que, bueno, pues nos simplifique un poquito las cosas. Voy a intentar explicar cuál es la técnica más general que se utiliza en estos casos, ¿vale? Lo que se suele hacer es que, suponemos, en principio se aplica a juegos en los que el azar en sí viene dado por el hecho de que, bueno, pues, lo que no se conoce, desde la información que todavía no conocemos del entorno, tiene que ver con, bueno, se genera de forma azarosa. Me explico. Imaginaros un juego de cartas. Entonces, cogemos esas cartas, las barajamos, ¿vale? Las mezclamos y las ponemos sobre una mesa. Y ahora vamos sacando una carta a la vez, o sea, a turno, ¿no? Entonces, realmente la información que no conocemos es las cartas que quedan por salir. O sea, sabemos las que han salido, pero no las que quedan por salir. Bueno, pues esa información, es decir, las cartas que todavía quedan por salir, realmente se generan de forma azarosa, porque las hemos mezclado, ¿no? Lo sabemos, entonces, se genera al azar. Entonces, como digo, en ese tipo de problemas, por lo que vamos a hacer es lo siguiente para intentarlo solucionar. Como es muy complicado mezclar lo que son los estados de creencia, no muy complicado, sino realmente muy pesado, o sea, algo que en un momento dado, pues es muy ineficiente. Mezclar lo que son los estados de creencia junto con el azar, lo que vamos a hacer primero es a definir cuáles son los posibles estados. O sea, vamos a suponer cuáles son las posibilidades, por ejemplo, de sacar una carta, pues cuáles son las cartas que quedan por salir, y entonces, bueno, pues esos serían los posibles estados, ¿no? A esos posibles estados, a cada uno de ellos, se les va a asignar una probabilidad. También puede ser que para simplificar el problema, cojamos solamente aquellos posibles estados que sean más probables de que salgan, ¿no? Entonces, y descartamos los que creemos que son menos probables, que muchas veces es lo que hacemos con las cartas. Cuando nosotros jugamos un juego de cartas, pues pensamos, pues mi compañero puede llevar tales cartas, el otro puede llevar otras, entonces, como no lo sé, pero bueno, hago especulaciones, ¿no? En base a las probabilidades de que alguien lleve tal o cual carta, ¿no? Entonces, en definitiva, cogemos eso, una lista de posibles estados, ya sea completa o ya sea parcial, y las probabilidades de cada una de ellas. Bien, pues lo que hacemos a continuación es lo que solemos hacer siempre cuando tenemos un valor y una probabilidad. Es la suma ponderada, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir cogiendo acción por acción de las que nosotros podemos realizar, o sea, en definitiva, decimos, pues si yo saco esta carta, si yo utilizo esta carta, que puede ser una acción, ¿qué probabilidades tengo de ganar? Y si saco esta otra, ¿qué probabilidades tengo de ganar? Entonces, tengo que evaluar cuál de las acciones realizar. Bueno, pues esa acción la vamos a calcular pues aplicando minimax a cada uno de los estados posibles, ¿vale? Para esa acción y hacernos la suma ponderada con respecto a la probabilidad, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos la acción que vamos a realizar, cogemos cada una de las acciones, como digo. Por otro lado, tenemos cada uno de los estados posibles, ¿vale? Que pueden darse. Bueno, por lo que tenemos que hacer, perdón, es obtener el resultado de ese estado y esa acción, ¿vale? Por cada combinación de estado y acción, recordad que tenemos varias acciones, varios estados posibles, y obtener el resultado. Ese resultado se lo aplica minimax y el resultado del minimax de esa combinación pues se multiplica por la probabilidad de que se dé ese estado, porque lo que no conocemos es el estado de la acción, si conocemos cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo. Lo que no sabemos son los estados porque es un entorno parcialmente observable. Entonces lo multiplicamos por la probabilidad de que se dé ese estado, ¿vale? Lo probamos con el siguiente estado, con el siguiente estado, con el siguiente estado, hasta que así terminamos con todos los estados para esa acción. Cuando hayamos terminado pues lo sumamos todo, ¿de acuerdo? Y eso nos da un valor, un valor para esa acción, ¿de acuerdo? Bueno, pues hacemos lo mismo de nuevo para la siguiente acción y hacemos lo mismo de nuevo para la siguiente acción. Entonces, al final lo que vamos a hacer es el Armax, es una función matemática que en definitiva lo que nos está diciendo es que de todos esos posibles, de todo ese conjunto, pues esto al final lo que está generando es un conjunto de valores para cada acción, pues define un primer valor para la acción primera, un segundo valor para la acción segunda, un tercer valor para la acción tercera, o sea, esto hay que verlo, o sea, este sumatorio al final lo que nos está dando son para cada una de las acciones nos está dando un valor diferente. Bueno, pues de todo ese conjunto de valores cogemos el mayor, esa es la función Armax. Armax al final es argumento máximo, por así decirlo, es el argumento que maximiza a esta función de aquí, ¿vale? Entonces, como veis, tampoco es muy complicado simplemente entender, abajo se suele poner el nombre de qué es lo que estamos maximizando, en este caso es la acción, bueno, nosotros vamos a tener un conjunto de acciones y queremos saber cuál de todas las acciones es la que nos devuelve el valor máximo, y quién es la que va a evaluar ese valor máximo, pues esta función de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, bueno, es una formulación matrática que lo que he dicho lo simplifica todo en una línea y una vez que se entiende pues es más compacto, igual que los sumatorios y todo eso. Bien, no me enrollo más con las matemáticas y simplemente deciros que, bueno, esto es una técnica general, es una estrategia general, pero, bueno, ¿cómo podemos mejorarlo? Bueno, pues primero se puede mejorar con técnicas de H-minimax, como habéis visto hasta ahora, son funciones de evaluación en vez de funciones de utilidad, funciones de límite, ¿vale?, de profundidad máxima en vez de funciones de, si es objetivo o no, si se ha terminado el juego o no, todo eso que hemos visto hasta ahora porque tenemos que mejorar el rendimiento, aquí sí que, sí, sí, tenemos que mejorar lo sí o sí, pero también se puede aplicar otro tipo de técnicas que las vimos no hace mucho cuando vimos inferencia probabilística, que son las técnicas de muestreo, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, ya a partir de ahora estamos viendo cómo se están mezclando todas las técnicas que hemos visto hasta ahora, por eso yo quería ir, viendo cada uno de los enfoques en paralelo, porque al final resulta que estamos aplicando probabilidad ya en los algoritmos de búsqueda desde hace tiempo. Por otro lado, además, estamos viendo técnicas como el muestreo se van a empezar a utilizar aquí y también en el algoritmo de búsqueda. Entonces, todo al final, al final se va a ir mezclando todo, por eso yo quería ir viendo poco a poco en paralelo cada uno de los enfoques. Entonces, como digo, cuando vimos inferencia probabilística, inferencia aproximada probabilística, vimos unas técnicas que eran técnicas de muestreo. Básicamente, lo que hacíamos, como he dicho, en vez de coger todos los posibles estados, pues lo que vamos haciendo son cogiendo lo que se escoge son n estados posibles de forma aleatoria. Es decir, estos posibles estados ni siquiera hacemos una función de evaluación que nos diga cuál es, una función heurística, mejor dicho, que nos diga cuáles son los más prometedores, los más probables, sino que simplemente lo que hacemos es cogemos n de forma aleatoria. Claro, n mucho menor que la cantidad de estados posibles que pueden darse. Y lo que se hace es que la probabilidad que se asigna, o sea, esta probabilidad de aquí, del estado, pues se asigna 1 partido por n. ¿Por qué? Porque las técnicas de muestreo recordan que se suponía que la probabilidad de que saliese esa muestra, ¿de acuerdo? Pues era equiprobable con el resto. Y entonces, bueno, pues esta es la más básica, que era el muestreo directo, ¿vale? El muestreo a priori, ¿vale? Y lo que hacíamos era que simplemente pues aquí, en este de aquí, pues la probabilidad de estado lo sustituimos por 1 partido por n, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues en vez de aquí todos los estados lo cambiamos por n, ¿no? Por n estados posibles. Cuanto mayor sea n, más nos acercaremos a la realidad. Es decir, si utilizábamos un muestreo, recordad que lo que hacíamos era una aproximación. Entonces, cuanto más tendíamos a infinito, cuanto más n era más grande, pues n en vez de ser 100, son 1000, bueno, pues entonces más nos acercamos a la realidad. Aún así, las técnicas de muestreo se basaban en el hecho de que, bueno, había un equilibrio dinámico en el cual, pues al final, cuando llegábamos a cierta cantidad, pues la, la, el, pues la, el comportamiento, que lo que nos importaba era si algo era más probable que otra cosa, bueno, pues nos daba una aproximación bastante buena de la realidad y entonces no tenemos que hacer cálculos exactos, como es el caso de lo que hemos visto hasta aquí, sino que lo que hacíamos eran cálculos aproximados, ¿de acuerdo? El mundo de los juegos es un mundo muy amplio, es un mundo dentro de la inteligencia artificial que siempre ha tenido como un peso propio bastante grande, de hecho, casi que los primeros algoritmos, las primeras personas que en un momento dado trabajaron con la inteligencia artificial, básicamente, lo que se dedicaron es a jugar, o sea, a realizar juegos y así de esa forma a poner, bueno, pues en práctica, en la de juicio, por así decirlo, sus algoritmos y sus implementaciones, ¿no? Entonces, siempre ha tenido un peso bastante grande dentro de la inteligencia artificial, hay gente que básicamente se utiliza la inteligencia artificial solamente para juegos, aunque sigo recordando que en los juegos modernos, me refiero, por ejemplo, a un juego de acción, a un juego de estrategia, no solamente se aplican este tipo de técnicas, sino que se aplican todo tipo de técnicas de la inteligencia artificial, desde las búsquedas a las redes bayesianas, redes neuronales, o sea, que no solamente nos tenemos que ceñir a lo que es el minimax, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el minimax sí que es una técnica muy específica de los juegos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora minimax ha sido siempre el rey, ha sido siempre, como quien dice, la técnica más importante, todo el mundo se centraba en ella y básicamente el 99% de las implementaciones de temas así de juegos tenía que ver con minimax o alguna de sus variantes. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues hay algunos otros autores que han evaluado alternativas al minimax y esta, bueno, pues son algunas de ellas, ¿vale? Algunas de ellas, pero, bueno, tampoco quiero entrar en mucho en profundidad simplemente para que lo sepáis. Las primeras técnicas son el uso de la estadística. Cuando vimos el área del enfoque probabilístico, vimos al principio del todo, bueno, pues una introducción a la probabilidad y también vimos una introducción a la estadística. De momento, no la hemos usado mucho, pero la estadística se usa muchísimo en el aprendizaje. Sobre todo, temas, lo que vamos a utilizar mucho dentro del aprendizaje son temas de, bueno, pues el uso de lo que es la deviación estándar o la varianza, de recordar que la varianza es la deviación estándar cuadrada, ¿de acuerdo? O la deviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, esas dos cosas se van a utilizar muchísimo porque no voy a entrar mucho en profundidad en eso, pero van a tener una importancia capital dentro de lo que es el aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como he dicho, a lo largo de los juegos hemos dicho, estas técnicas se puede aplicar aprendizaje o aprendizaje por refuerzo y demás. Bueno, pues siempre que veamos temas de que se puede mejorar con aprendizaje, en especial aprendizaje por refuerzo, que sepáis que se pueden aplicar técnicas de lo que es deviación estándar, varianza, en definitiva, técnicas de estadística, que son en general técnicas que dan mejores resultados que utilizar únicamente funciones como el min y el max. Ya he visto que en estos dos últimos vídeos hemos utilizado mucho la probabilidad para mejorar el tema del min y max. Bueno, pues aparte de lo que es la probabilidad, se puede utilizar también, como digo, otras características que tienen que ver con otras herramientas que tienen que ver con lo que es la estadística, como es la media, la deviación estándar, la varianza, etcétera, etcétera. Hay más, hay más estadísticos, ¿vale? Bien, otro tipo de alternativa es lo que se llama estrategia clara, ¿vale? Esto viene a decir lo siguiente, hay veces que no merece la pena hacer cálculos, ¿de acuerdo? Porque esos cálculos, o sea, por ejemplo, la acción que tienes que hacer es obvia, ¿vale? ¿Cuándo puede pasar eso? Bueno, pues por ejemplo, cuando solo tenemos una acción posible, ¿para qué no vamos a poder hacer cálculos de minimax cuando solamente tenemos una acción que realizar? Pues entonces la hacemos y ya está, esa es la más obvia. Pero también puede haber que hay veces que la acción que tenemos que hacer, o sea, un experto humano se da cuenta enseguida de que hay una acción que tiene una utilidad muchísimo más grande que las demás. Es decir, que hay una estrategia que es clara, que ahora mismo, tal y como está el juego, es que está clarísimo que lo que tengo que hacer es esto. A pesar de que tengo otras opciones, ¿vale? Pero hay una acción que es muy clara, ¿vale? Entonces, no debería de hacer cálculos, tendría que aplicar esa acción clara. ¿Cómo puedo saber que tengo que hacer esa acción clara? Pues normalmente, o se lo metes como en heurística, ¿vale? Mediante tablas o mediante, o de alguna forma, o sea, esa información que tú introduces desde fuera o la aprende él a base de aprendizaje por refuerzo u otro tipo de aprendizaje, ¿no? Pero en definitiva es lo mismo que lo de antes. Es decir, si tenemos una acción clara, ¿para qué vamos a andar haciendo cálculos cuando lo que tenemos que aplicar es esa acción, ¿de acuerdo? También suele pasar que hay veces que se dan permutaciones o simetrías, ¿vale? En cuanto a acciones, estados y demás y nos podemos hacer cálculos cuando en realidad, o sea, si por ejemplo eso es un juego de tablero, ¿vale? Me da igual avanzar una casilla y luego girar a la derecha y avanzar hacia la casilla que está en diagonal hacia la derecha o en un momento dado si voy primero a la derecha y luego avanza una casilla porque el resultado, el estado final es el mismo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que darnos cuenta ya las comenté, ya las vimos cuando vimos en Minimax que había ciertas permutaciones, simetrías y demás que teníamos que tener en cuenta para simplificar cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a hacer los cálculos de nuevo para una situación que en definitiva ya habíamos calculado anteriormente y que se puede obtener simplemente por permutación o por simetría de las acciones o los estados, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es un conjunto de estrategias que se pueden aplicar dentro de los juegos, se llaman estrategias claras, por lo menos, bueno, es el nombre que yo he visto en algunos libros, ¿de acuerdo? Porque en definitiva es que tienes claro lo que tienes que hacer, pero bueno, eso muchas veces es información que tenemos que introducir dentro de nuestros agentes inteligentes para que lo tengan claro. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, pues, más adelante, cuando veamos planificación avanzada, básicamente, toma de decisiones, porque lo que queda ya a partir de ahora, dentro del enfoque de grafos, es toma de decisiones y después de toma de decisiones, que en definitiva la toma de decisiones es planificación avanzada, y luego ya después lo que vamos a ver es aprendizaje, sobre todo aprendizaje por refuerzo. Entonces, dentro de la planificación avanzada vamos a ver que existen una serie de técnicas que es definir diferentes niveles de planificación. Es decir, muchas veces nos obcecamos con hacer un plan para ganar el juego, pero nosotros como humanos muchas veces no actuamos así. Lo que hacemos es ponernos objetivos intermedios, objetivos secundarios. Pues para ganar el juego yo creo que lo primero que tenemos que hacer es alcanzar este objetivo, luego alcanzar este otro y luego alcanzar este otro. Y si alcanzamos esos tres objetivos estaremos mucho más cerca de ganar el juego. Un poco es como cuando, por ejemplo, nosotros calculábamos para ir de un sitio a otro, las búsquedas, y decíamos, pues yo no sé cómo llegar hasta allí, pero sé que tengo que pasar por este sitio intermedio. Entonces vamos a hacer una planificación para llegar a este sitio intermedio y luego de allí ya haremos una planificación para llegar hasta el sitio del destino. Entonces, como digo, es de glosar en objetivos secundarios el juego de forma que una vez que alcancemos esos objetivos secundarios uno por uno, pues ya luego sea más fácil hacer una planificación desde esos objetivos o una vez que hemos alcanzado desde esos objetivos secundarios hasta ganar el juego. Entonces, esas técnicas que en definitiva se definen como niveles de planificación, es decir, tú defines un plan muy general y luego vas refinando dentro de cada ese plan general hay como acciones que son muy generales y esa acción general se desglosa de nuevo en acciones más específicas así hasta que llegamos a acciones muy básicas. Entonces, todo eso se va a ver en planificación avanzada en definitiva en toma de decisiones y lo veremos más adelante. Por eso digo que como he dicho justo anteriormente en cuanto hemos visto temas de azar, temas de parciamiento observable y demás que no he querido entrar mucho en profundidad porque al final todas esas técnicas bueno, pues se han probado en su momento pero se han visto superadas por la planificación avanzada y la toma de decisiones. Entonces, lo comento para que tengáis una idea por dónde van las cosas cuáles son las ideas que es lo que ha probado la gente anteriormente y lo dejamos ahí porque merece más la pena profundizar pero en toma de decisiones. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos llegado al final de los juegos y no solamente hemos llegado al final de los juegos sino que también hemos llegado al final de ese pequeño recorrido que me había planteado de ver búsqueda local búsqueda compleja satisfacción de restricciones y juegos. Decíamos que queríamos avanzar en este tipo de bueno, pues de de enfoque en el enfoque de grafos hasta llegar a este punto ¿de acuerdo? Y de aquí en adelante pues retomar las otras enfoques que habíamos dejado aparcados. Bueno, pues ahora ya a partir de ahora lo que voy a hacer va a ser retomar el enfoque de lógica que lo dejamos muy aparcado ayer pobre porque tenemos que ver todos estos algoritmos para entenderlos mejor y una vez que ya veamos la lógica retomaremos también el de enfoque de probabilidad. Por haceros un poco una idea ya que hemos llegado casi casi yo creo que ya estaremos cerca de lo que es la mitad del curso o ya incluso a lo mejor hemos podido superar por haceros una idea un poco de lo que queda de aquí en adelante. Ahora aparcaremos este tema del enfoque de grafos y lo que nos queda es avanzar con temas de decisiones pero para avanzar con temas de decisiones ahora sí que hay que ver primero algunas cosas de las redes que lo dejamos que lo dejamos por detrás aunque parezca mentira pero sí tenemos que ver algunas cosas de utilidad de información también tenemos que ver algo de redes en el tiempo cosas así que bueno aunque parezca que no tiene mucho que ver pero sí tiene que ver con lo que son las tomas de decisiones que nos queda por delante ¿de acuerdo? pero básicamente para poder continuar tenemos que ver eso pero para poder ver eso primero tenemos que ver la lógica entonces eso es lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos vamos a retomar la lógica de proposiciones ¿de acuerdo? vamos a ver más sobre inferencia en lógica de proposiciones ahora ya que sabemos por ejemplo sobre todo el tema de los problemas de situación de restricciones que tienen mucho que ver con los problemas o sea con la inferencia en lógica de proposiciones luego veremos la lógica de primer orden y también veremos inferencia en lógica de primer orden después veremos representación del conocimiento en lógica con las herramientas que nos dan ambas lógicas de esa forma estaremos ya preparados por así decirlo para enfrentar lo que nos queda de lo que es redes bayesianas ¿vale? y una vez que veamos esa parte de redes bayesianas un poco más avanzadas en el cual ya las redes bayesianas no va a ser solo un entorno estático sino solo un entorno dinámico ¿vale? pues una vez que veamos eso ya estaremos preparados para retomar también la toma de decisiones por un lado ¿vale? de lo que es el enfoque de grafos perdón y una vez que veamos eso una vez que veamos ya veamos también la toma de decisiones en el enfoque de grafos ya hemos llegado a un punto en el que podemos empezar con el aprendizaje y lo veremos en el aprendizaje en las tres técnicas veremos aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado tanto en el enfoque de grafos como en el enfoque de lógica y también veremos el aprendizaje por refuerzo que tiene que ver con el enfoque de grafos ¿de acuerdo? y eso es un poco lo que nos queda por delante por lo menos de aquí en adelante una vez que ya vemos aprendizaje bueno pues ya veremos cosas como procesamiento de lenguaje natural veremos algunas cosas sobre visión ¿vale? visión artificial y quizá algunas pinceladas sobre robótica pero ya de eso ya será bastante más adelante entonces como digo simplemente hemos llegado a un punto en el que ahora bueno pues tenemos que retomar la lógica vamos a ver el vídeo sobre lógica que la hemos dejado un poco atrás debido a como bueno pues hemos ido publicando los vídeos pero ahora ya tenemos que retomarlas vamos a yo voy a seguir haciendo lo mismo vídeos un poquito más largos para avanzar lo máximo posible con ella y llegar de nuevo a retomar también las redes vallesianas y de nuevo retomar la toma de decisiones en el enfoque de grafos ¿de acuerdo? como siempre digo bueno pues me gusta que participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis siempre le dais a me gusta que siempre ayuda que siempre anima recordad suscribiros al canal porque como veis el curso ya empieza a ser de vídeos en los que hay que haber visto los vídeos anteriores para poder entender bien lo que estamos hablando y bueno pues cualquier comentario cualquier duda cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y os respondo lo antes posible y poco más como siempre digo hasta pronto o o o o o o a o o CC por Antarctica Films Argentina